de la calidad del aire. De la calidad del aire, de la calidad del aire. Los departamentos que más han sido afectados por la mala calidad del aire han sido Guatemala, Chimaltenango, Escuintla, Xuchitepeque, Alta Verapaz, Quetzaltenango, San Marcos, Quiché, Huehuetenango y Petén. Algo que hay que mencionar, por supuesto, es que esto provoca ciertas enfermedades respiratorias, incluso gastrointestinales, especialmente en grupos de personas menores de edad y también en personas de la tercera edad. Conozcamos más detalles sobre lo que está ocurriendo en nuestro país. En los días que estuvo más fuerte la presencia o el aporte de este incendio se llegó algunos días, un día se llegó a alcanzar la calidad peligrosa y un par de días la calidad extremadamente mala, las cuales son las dos peores en el índice utilizado. Por la época es común que nos mantengamos en un buen día, en una calidad moderada, en días un poco peores llegando a una calidad muy mala y en estos días que se tuvieron estos aportes extremos, por así decirlo, se llegó a calidad extremadamente mala y peligrosa. Los incendios forestales también han contribuido a la mala calidad del aire que puede provocar enfermedades cardíacas o respiratorias como asma. Por ello, se hace una serie de recomendaciones que incluye mantener puertas y ventanas cerradas, utilizar mascarilla, monitorear su salud si presenta enfermedades respiratorias y tratar de no realizar actividades al aire libre. Si se revisan los datos que Conred tiene, tenemos más de 1200 incendios en todo el país y esto pues está afectando muchos lugares y como el viento está arrastrando esos contaminantes, pues llegan también a lugares como la ciudad capital en donde tenemos estos monitores que están dando algunos datos. Y obviamente nos van a generar contaminación porque los niveles obviamente de material particulado se elevan a la calidad del aire en esos puntos, pues también se va a ver afectada.